muy buenas querubines que tal como estáis seguimos aquí en el final donde lo dejamos la última vez bueno un poquito he hecho la transición de del viaje a magain sari porque tontería que veáis otra vez como voy por el mapa y demás tontería ya aquí empezamos no sé si recordaréis que vinieron los moguri a avisarnos de que estaban atacando la casa o estaban haciendo algo vale y nosotros decidimos venir corriendo ayudarla bueno vamos allá estamos haciendo el canelo con el mando creo que algunas veces le doy esto que he obtenido un objeto libre no sé qué coño pero lo he pillado creo que estarán aquí imagino no si no está aquí está en su casa hay una serie de cofres que quiero coger pero bueno ya lo veremos que no está en la gema ancestral una joya que se ha conservado en esta aldea durante generaciones mi abuelo siempre decía que para los invocadores es algo tan importante como la vida misma oye por qué no lloras con toda el alma te sentirías mejor yo nunca lloro no soy una cría además llorando no se arregla nada está bien entonces busquemos algún indicio que nos lleve a este ladrón os ayudaré os ayudaré es culpa mía si es culpa mía es porque he roto la barrera del árbol lifa todos la habían cuidado tanto y yo eco ha sido una coincidencia no es culpa tuya además hemos sido nosotros los que te hemos hecho romper la barrera pero en realidad la culpa es del ladrón no crees vamos a buscar alguna pista que nos ayude a encontrarle vale yo no quería llorar ya soy grande claro hasta las personas mayores a veces necesitan llorar voy a rezar por mis antepasados vuelvo enseguida daga tú también lloras cuando quieras puedes llorar sobre mi hombro siempre que quieras gracias y tú yitán tú qué harías en un momento así a mí me gustaría que me acogieras en tu regazo siempre el mismo no lo harías por mí me ha suido un grito creo que era Ico maldición el ladrón no está aquí yitán lo habéis visto es aquella que vimos en el pasaje de los fósiles y tiene Ico está en el muro de invocación vamos let's go every party eh eh de va yitán tan ligero sin registrarle los cofres estos a la pobre Ico se me voy a cagar en ti ya yitán una cola de fénix un chaleco safari y ya está ¿no? pues venga ahora sí nos podemos ir no entiendo el mando no me funciona bien con el brujo ¿por qué no me funciona al menos la mitad de bien con esto? bah qué sabéis juegos antiguos porches reguleros pero bueno si algo podamos hacer no dejes de decirnos lo que hubo vamos a recuperar energía ahora espera un poco pues vamos a espiar esta no es forma de tratar a una dama estas alas de adorno me vienen de perlas para tenerte bien agarrada me las puso mi abuelo quítales tus sucias manos de encima como cosi solente cierra el pico hasta que venga aquel estas cosas estaban en aquellos cofres cupo utilízalas para ayudar a Ico cupo exploder el exil exploder si algo que podamos hacer no dejes de decirnoslo cupo ¿dónde está Mogu? ¿también ha capturado a Mogu? no, Mogu está aquí cupo mogu ¿me ayudaría a salvar a Ico? cupo se me ha ocurrido una idea no es nada peligroso ya verás cupo es inútil está temblando y no puede ni moverse vaya bueno ya nos las apañaremos no más salvanla por fin llega el caballero protector ¿qué le has hecho a Ico? nada hace tanto barullo que le he dado una hierba morfeo hierba morfeo entonces está bien dormida si lo que quiere es mi colgante deja en paz a Ico y ven por mí no es más fácil de esta manera entregame el colgante y soltará a la niña ¿dónde está? ¿eh? antes lo llevabas en el cuello lo tengo yo bravo valiente caballero venga dámelo ya antes de irme eres tú quien ha robado el tesoro de la aldea la reina Bragg quiere recuperar el colgante real y en esta aldea he encontrado otra gema igual ha valido la pena seguiros hasta aquí ¿a quién espera? dámelo de una vez si Ico no estuviera inconsciente ¡alto! tú tramas algo no te muevas de ahí ¡delicioso! ¡hey tú! el mago negro ¿yo? toma el colgante y trámelo si valoras en algo la vida de esta mocosa ¡haz lo que te digo! ¡Chitán! hazle caso a mí está bien ¡tú! ¡tú! aprieto el sombrero ya verás ¡jajajaja! con esto me le de oro un momento aquí está el otro que yo esperaba no sé quién eres pero gracias ¿estás bien? ¿y tan? ¿cómo es que me tienes en brazo? ¿y esa vieja? bogosa atrevida ¿a quién llama vieja? a ti bueno te he invertido los papeles devuélvenos lo que has robado ¿qué pretende rojo? no lo puedo creer el hombre más temible del bajo mundo haciéndose el gracioso no lo he hecho no lo he hecho para ayudarles solo que no quería una lucha sucia ¿qué quieres decir? déjala de gema y esfúmate ¿pero qué dices? si aceptamos este trabajo juntos no trabajo con cobardes que toman renes con tal de evitar una pelea así que suelta la gema o tendré que quitártela esta no te la perdono me las pagará y ahora prepárate para luchar un momento aquí vienes lo he dicho no quiero ayudarnos lo que busco es una lucha pura si eso es lo que quieres Jitán no te preocupes me estaba haciendo falta un poco de ejercicio ahí ya uno para uno que bien renta si no me puedes ver con el flequillo estoy pensando que he hecho activar armas pero no sé que por lo menos tuviera el comehombre activado ¿qué hace? aquí juega eso no tiene que doler a ver otro 5 esto que es ¿eh? no tengo que tomar una pota si o si si tengo el ici un ici ¿cómo un ici tengo? un ici me tomo y ahora le meto humo otra vez con otro otra mierda esa sido curioso que entrará en trance ahora para este combate pero me viene de puta madre no otra vez te contratas no 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 me lo contratas otra vez tú eres tonto ya no sé mucho bailar pero estoy muy rápido para ti prepárate ¿nos pondré detrás del pilado? con otro ataque te acabo te dije que te iba a arrepentar niño ya he terminado de aprender un tratamiento me has vencido vamos, acaba conmigo de una vez ¿puedes levantarte? ahora devuelve lo que has robado eco, lo he recuperado mátame de una vez ¿qué dices? ¿quieres morir? ¿tampoco valoras tú la vida? ¿qué? ¿me dejarás ir? pues claro, hombre ¿qué estás tramando? ¿eh? ¿por qué dejar libre a alguien que ha intentado matarte? hemos luchado y los dos hemos salido con vida ¿no está bien así? además, nos has devuelto lo que habías robado ¿te da miedo matarme? maldita sea ¡me ha vencido un gallina! ni las bestias salvajes matan sin razón guardala bien, ¿eh? lo haré ahora mismo gracias, gitán pero, ¿con todo lo que ha pasado ¿vas a dejar a esa dama ir sola? ¿eh? venga, vamos ¿vamos? aquí vamos a ver qué es lo que nos han dado qué es lo que hemos sacado porque aquí tenemos este pero es que nos han dado abídate que me han dado otro igual que el que tengo ya vaya puta mierda bueno espérate, espérate que Gilles va a mirar algo porque ha aprendido contraataque contraataque ¿dónde lo tenía? ah, la boña de fiesta o no me viene mejor ya ves el chaleco safari si me viene bien además me da a arrebatar que está muy guay esa habilidad así en que bueno, por ahora está bien no vamos pegando más tiempo aquí está fuerte, ¿eh? gracias por ayudarnos gracias por rescatar a Ico, ocupado ¿no quieres dormir? es muy bueno para recuperar la energía vamos a dormir y aquí no gastamos ni poción ni tienda de lona ni nada desde que hemos entrado no ha dicho una sola palabra Gitan, quiero contarte algo mi abuelo me dijo que no debía irme de la aldea hasta que tuvieras 16 años pero yo quiero ir con vosotros lo he pensado mucho ¿estás de acuerdo con que me vaya de la aldea? si quieres puedo decirte que sí puedo decirte Ico, ven con nosotros olvida lo que te dijo tu abuelo diga lo que diga tú ya te has decidido ¿verdad? por cierto, Vivi ¿no tenías algo que decirle a Ico? es algo que me dijiste en el árbol Ifa no debes mentirte a ti mismo trataré, pero tú tampoco debes hacerlo Ico tienes razón había olvidado lo que yo mismo había dicho gracias pondré la gema como pendiente y la llevaré siempre conmigo así estarás segura has obtenido un objeto pendiente del ayer Ico Mugu quiere hablar contigo ¿cu-cu-pa? ¿cu-pa? no, no estoy enfadada miento sí que lo estoy me prometiste que no volverías a irte sin mí y si te pasa algo cuando no estoy contigo ¿qué harías, eh? opa pero bueno, lo que importa es que las dos estamos bien eres muy buena con Mugu claro, somos amigas íntimas nacimos el mismo día desde entonces hemos estado juntas esta cinta es por la prueba de nuestra amistad me la ha regalado Mugu y tú, Mugu, ¿tienes aquella cinta contigo? opa esa se la regalé yo a Mugu aún le va grande pero cuando seamos dos damas hechas y derechas nos las pondremos juntas opa y tan, y tan ese día ¿me llevarás a bailar? y tan anda resulta que Mugu era una chica ¿dónde está Daga? otra vez busca a Daga esto, esta parte va de de buscar uno por un lado o buscar otro por otro loco ¿por qué esa exclamación aquí detrás? oigo una canción ¿será Daga? viene de abajo Daga, ¿estás ahí? y tan no, padre sigue cantando nuestra canción pero, ¿cómo has encontrado este lugar? naciste para bandidas, ¿eh? ¿por qué no formamos equipo? nos llevaremos los tortolitos no sé si naciste para bandidas pero con ese nombre vamos mal oye, has cambiado mucho ¿sabes? y para bien gracias a ti, y tan que va lo has conseguido tú sola porque querías no ha sido porque tú estabas conmigo, y tan yo solo no hubiera podido llegar al continente exterior ni siquiera a Lindblum aunque todo lo que he hecho no ha servido para nada no he podido detener a mi madre en un momento estuve a punto de darme por vencida pero gracias a que tú estabas conmigo no, no solo tú es verdad en IFA nos ayudamos Vivi y Ico y al salir del continente Cuina Freyja, Steiner e incluso Beatrice que era nuestra enemiga no les he olvidado espero que estén a salvo han hecho tanto por mí espero no decepcionarle no hay tantas vueltas pues pero ellos no esperan que asumas toda la responsabilidad no están en esto solo por ti es el camino que han elegido ¿y tú? ¿y tan? ¿eh? ¿por qué viniste conmigo? ¿me recuerdas a Ibsen? ¿Ibsen? Ibsen era un aventurero y hay una obra de teatro que narra sus viajes por el mundo la historia es así Ibsen y Colin eran dos amigos que trabajaban entre nos un día Ibsen recibió una carta estaba empapada de lluvia y casi no se podía leer las únicas palabras que pudo condistinguir fueron vuelve a casa ahora con los barcos voladores es muy fácil viajar pero en aquella época sin saber muy bien por qué Ibsen pidió vacaciones se preparó y emprendió su viaje cruzó mares y montañas bajo la niebla fue atacado por monstruos pero iba con Colin y entre ambos lo superaron todo algún tiempo después Ibsen cayó en la cuenta y le preguntó a Colin ¿y tú? ¿por qué viniste? ¿y qué respondió Colin? porque tú dijiste que te ibas oh qué bonito oh qué bonito Jitán quiero decirte que Daga escucha ¿no oyes una canción? ¿eh? es aquella canción no puede ser ¿quién la canta? a la luz del ocaso parece que el muro de invocación estuviera ardiendo este paisaje me resulta tan familiar no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser ¡Suscríbete! ¡Daga! ¡Daga, despierta! ¿Dónde está Vivi? Estaba dormido y no he querido despertarle. ¿Qué ha pasado? ¿Quieres contármelo? Yo no tengo recuerdos de cuando era pequeña. Pensaba que me había olvidado y no le daba importancia. Porque nadie a mi alrededor me había dicho nunca nada. Es cierto que crecí en Alexandria, pero creo que fue desde los 6 años. ¿Desde los 6 años? ¿Y antes de eso? Antes de eso, viví aquí, en Madain Saray. No lo he recordado todo, hay partes confusas, pero... Recuerdo un día, hace unos 10 años, en que un donado enorme arrasó la aldea. Aquel día mi verdadera madre y yo subimos en una barca y nos alejamos de la aldea. Era una barca idéntica a la que hay en el almarradero, detrás de tu casa, Iko. Hoy hemos subido en la barca, y al oír esa canción que venía del muro de invocación he recordado. Entonces es una canción de Madain Saray. Por eso nadie la conoce. Oye, Daga. ¿Por qué vivías en Alexandria? ¿Qué tendrías? ¿Cómo llegaste a ser una princesa? ¿Por qué no tienes el cuerno de los invocadores? No sé. Pero a lo mejor el profesor Toto lo sabe. Después del vendaval, la barca fue a la deriva. Mi madre trató de protegerme y perdió la vida. Tal vez el profesor Toto... El profesor... ...sepa más sobre ella. La que creía su madre no lo era. Su verdadera madre es que acababa de recordar no está en este mundo. Daga ha perdido dos madres. El muro de invocación. Solía rezar aquí todos los días. Coño, la de cosas que ha recordado en un momento, eh. ¿Tú también? ¿Tú también, Iko? Me alegro de haberme acordado. Daga. Bienvenida a casa. Gracias. Jejeje. ¿De qué te ríes? Es que me acabo de dar cuenta de que no estoy sola. Decidido. Iré con vosotros. Compré la promesa que le hizo al abuelo, pero... ...es lo que quiero hacer. El abuelo siempre decía que tienes que estar en paz contigo mismo. No sabemos lo que nos espera, pero... Jitan, quiero terminar lo que empezamos. Para eso vinimos a este continente. Claro, yo también. Vayamos todos juntos. Oye, Daga. ¿Quieres que recolecemos juntas? ¡Sí! ¿Qué debo hacer? Todavía tengo dudas. Pero tengo que detener a Kuja y volver a Alexandria. Para entonces. Abuelito, deseame suerte. ¿Has decidido venir? Oye, ¿por qué pones esa cara de asco? No, es que es la única cara que tengo. Mogu también viene. Mogu. ¿Por qué? ¡Cuapa! ¿Cuapa?! ¡Eiko! No olvides que Madense Arie es tu hogar. Vuelve siempre que quieras, Kupo. Te esperaremos Pero no te sientas obligada a regresar Haz lo que te diste el corazón Que el viento del muro de invocación te acompañe siempre ¿Qué quieres ahora? ¿Buscas pelea otra vez? El vencedor vive, el perdedor muere Para mí es una norma inquebrantable Por eso no entiendo tu comportamiento de ayer Habla, dime por qué no me mataste Vaya pregunta ¿Senderu te resulta seguir viviendo? Prefiero morir a vivir sin saber por qué Entonces, ¿por qué no vienes con nosotros? ¿Yitán? ¿Eh? ¿Con qué fin? Si vienes conmigo quizás logras entenderme Además, tenemos por delante una dura batalla No nos vendría mal un aliado fuerte como tú Impredecible Como siempre ¿Eh? ¿Qué has dicho? Está bien, quiero comprobar de qué manera estás hecho Por cierto, ¿cómo te llamas? Llámame como quieras Lani te ha llamado Rojo, ¿verdad? Si, también me llaman Amaranto, el robot Entonces te llamaremos Amaranto Ahora que hay uno más en el grupo Mejor que decidamos quiénes van a luchar A mí, sin embargo, el robot A mí yo no permiso No sabes, fijateS Yo me llamo a lost A mí, sin embargo A mí, sin embargo Pero no me llamo la celueta ya veréis como todo irá bien dejadlo en mis manos en marcha el árbol lifa nos espera otra vez para el árbol lifa que por cierto vamos a mirar el equipo pendiente de la yes lo lleva esta muchacha por ejemplo chakra y contraataque torre de cuero come hombres y antiseños esta está bien tiene que aprender con la amarilla cuero mata bestia saleto rígido mata petro y mata pájaro la gota de titán vitalidad más 10 y os aviso esa vitalidad más 10 me viene como anillo ardeo así que vamos a ir activando habilidades por ejemplo esta la gota de titán la gota de titán ¡Denidos de la maldita! Sí, alabararts... ¡No! ¿Y antisoño? ¡No me pueden dormir! ¡No! P geka, y se puede matar por el maldita. ¡Suscríbete por la maldita! ¡Suscríbete por el maldita! Y ya iremos viendo con titán porque cuando le quiera quitar yo a ese hombre el bono de experiencia. Este camino creo que es la tercera o la cuarta vez que lo hago desde que llegamos a esta zona y es un poco coñazo ya sabed en fin llegamos otra vez al arbolifa que venimos esperando a Kuja creo ¡Hacha! ¡Do it! ¡Do it! ¡Electromass! ¡Combana! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está bien, otro nivelillo más Vamos a entrar aquí A ver qué pasa Aún queda un poco de niebla, pero no se ha producido nada más Eso quiere decir que Kuja no ha venido ¿Qué le ha pasado a la niebla? Derrotamos al monstruo que la producía, ahora el continente de la niebla está despejado ¿Dices que habéis hecho desaparecer la niebla? Si es verdad, ¿de dónde habrán sacado toda la fuerza? Gitán, un dragón plateado Sí, ¿cómo es el que Kuja se fue bajo la lluvia aquel día en Burmecia? Es él, no hay duda Por fin ha llegado el gran día Finalmente podré quitarme la máscara que hasta ahora descubría mis deseos ¿Qué importa que haya roto la barra del árbol IFA? Es un detalle sin importancia ¿Por qué será el árbol IFA hoy parece tan bello? El árbol madre que convive con las estrellas Decidido dragón plateado El tronco de IFA será nuestro palco Desde allí podremos ver la función tranquilos No hacer nada ¿A qué? ¿Por qué vamos a hacer lo siguiente? Ya que va a avanzar la historia Esto se va a prolongar más de lo que deseamos Vamos a ir dejando el vídeo por aquí gente Espero que os haya gustado Como no, como siempre Ya sabéis que si así o si podéis apoyar el vídeo con el típico like Podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales Y para más vídeos de final del brujo Ya sabéis, suscribirse al canal Hasta la vista que lo viene Chao Chau Chau Chau